La serie sobre la vida de Alejandra Guzmán, en 2019 Ciudad de México, El Universal, Alejandra Guzmán ya tiene fecha de estreno para su bioserie. Será al inicio de 2019, bajo el título de La Guzmán, la reina del rock, la serie de 65 capítulos mostrará la evolución personal y profesional de una de las cantantes más famosas de Hispanoamérica. Es una mujer que ha sobrellevado todo tipo de vicisitudes, altas y bajas. Grandes éxitos y tribulaciones complicadas, pero invariablemente se reinventa y resurge más fuerte, comentó una ejecutiva de Sony Pictures Televisión. Esto convierte su biografía en una gran anécdota aspiracional. Alejandra tiene más de 30 años de carrera artística. Ha sido merecedora de todos los premios y vendido millones de discos. Conventida de la controversia, su estilo ha marcado la historia de más de tres generaciones de rockeros. En la serie, se recrearán sus momentos de grandeza en escenarios como el Auditorio Nacional y festivales internacionales, pero también sus quebrantos en los quirófanos como sobreviviente de cáncer, y un doloroso envenenamiento en los glúteos. Es mostrada como novia, hija, amiga, amante y madre. Los capítulos arrancan en su adolescencia y concluyen en la época actual. La reina de corazones solo aparece narrando un par de momentos a lo largo de la serie. Durante la larga entrevista que concedió para argumentar la investigación, aseguran que abrió su corazón como nunca antes. El breto se preparó durante dos años, se preprodujo por 12 semanas y se grabó en cuatro meses, con locaciones en Ciudad de México, Acapulco y Miami. No todos los personajes que aparecen en la historia son apegados a la realidad pues no todos firmaron autorización para parecer nombrados como en la vida real. Su hermano Luis Enrique y su madre Silvia Pinal sí autorizaron, pero su padre Enrique Guzmán, no, por lo tanto, algunos fueron ficcionados. La vicepresidente creativa de Sony, Carolina Alaconte, se encargó directamente de supervisar la realización de los libretos. Ella misma fue quien logró el éxito de la biografía de Paquita La del Barrio. Para llevar a la pantalla la vida de Alejandra, trabajaron en Sociedad Sony e Imagen Televisión, con una producción de Andrés Santamaría, la dirección de Mauricio Cruz, La Reina del Sur, Camilo Vega y Fernando Urdapilleta. Protagoniza a Magida Isa, quien estará acompañada de Carmen Madrid, Esteban Soberanes, Ana Patricia Rojo, Erick Elías y Manuel Masalba, entre varios otros. Al mismo tiempo, Alejandra inició los ensayos del nuevo espectáculo que estrenará en breve, junto con un nuevo disco que ya casi termina de grabar. Así que agárrense fuerte, porque dentro de pocos meses será la nueva explosión rockera de la Guzmán.